Bienvenido a este video tutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibar. En este video veremos cómo utilizar los informes de gastos en Dolibar. Requisitos previos. Activar el módulo Informe de gastos desde el menú Inicio, Configuración, Módulos. Concede permiso en los módulos para tus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro video Usuarios, Grupos y Permisos. Creación de un informe de gastos. Los informes de gastos están disponibles en el menú de RRHH y son una herramienta clave para registrar los gastos de los proyectos. Los informes de gastos pueden crearse haciendo clic en el menú Nuevo. La opción en el menú está disponible siempre y cuando el usuario tenga el permiso apropiado para crear informes de gastos. Indica una fecha de inicio y una fecha final para el informe de gastos. Si eres un supervisor o administrador, podrás elegir un usuario que sea tu subordinado. Si no, el usuario se rellena automáticamente para ti. También deberás elegir el usuario que es responsable de aprobar el informe de gastos. En el caso de los empleados, se le asignará automáticamente el supervisor del usuario. Puedes utilizar los campos de notas para registrar cualquier información adicional, pública o privada. Una vez creado, podrás añadir los gastos reales al informe. Elige una fecha y el proyecto que se va a facturar. Elige el tipo, introduce una descripción e introduce el importe. Elige la cantidad y haz clic en añadir. Puedes subir documentos como facturas o recibos escaneados. Ten en cuenta que puedes añadir varias líneas en el mismo informe de gastos, por lo que solo puedes hacer un informe de gastos por semana o por mes. Una vez creado el informe de gastos, haz clic en Validar y enviar para su aprobación para enviar el informe de gastos para su aprobación. Ten en cuenta que se envía automáticamente un correo electrónico al responsable de la aprobación. Flujo de trabajo de aprobación Los informes de gastos creados de esta manera y presentados para su aprobación estarán a la espera de la acción del supervisor o administrador correspondiente. El supervisor o administrador puede ahora revisar el informe de gastos y tomar las medidas apropiadas como su aprobación o rechazo. Ten en cuenta que se enviará automáticamente un correo electrónico al solicitante para comunicarle la decisión. Los usuarios también pueden modificar los informes de gastos. Para crear un nuevo informe de gastos basado en uno ya existente, utiliza la opción de Clonación. Visualización de informes de gastos y estadísticas Utiliza los menús correspondientes para ver la lista de informes de gastos. Los informes de gastos pueden ser consultados según el estado de cada informe, es decir, borrador, validado, aprobado, pagado, cancelado y rechazado. Las estadísticas ofrecen una vista gráfica de todos los informes de gastos. Completa los filtros requeridos si buscas informes de gastos específicos. Puedes ver las estadísticas tanto en formato tabla como gráfico. También hay un montón de otras características que pueden ser habilitadas desde la configuración. Además, como en la mayoría de los módulos de Dolibar, también se pueden añadir tus propios campos personalizados para describir tus informes de gastos y podrás exportar tu base de datos de informes de gastos. Gracias por ver este videotutorial. Visita www.dolibar.org para obtener más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!